La Cueva de los Muertos Mirad, que fenómeno Alas, odiosas estatuas estas Y aquí han muerto millones de seres Encantado, mola mazo, como se suele decir vulgarmente La leche, gusanos de estos Sin dilatarme mucho me voy a meter aquí a ver si es un boss Por fin, o sigue siendo otra zona ¡Oh! ¡Un triple boss! Bueno, a ver que nos encontramos por aquí Veamos Esta cueva y boss Oh mi god, boss Os voy a enseñar mi equipo Estoque grande de magia Más ocho Escudo real Capucha negra Y túnica negra de strike de Olafis Grevas de Drangleic Y guanteletes de Drangleic Anillo de clareante más uno Anillo de soldado real que me aumenta la capacidad de carga Segundo anillo del dragón que me aumenta la vida En la carga y la estamina Y este me lo voy a cambiar por este otro Que con menor Que vamos a hacer más daño con menos ataque Bueno, quizás no es un boss esto Aviso Veremos No era un boss La cueva de los muertos Intentamos trasero de No hemos encendido la El fuego Y me parece que lo vamos a Lo vamos a sufrir Fantástico Me encanta cuando Se quedan bugueados Mirad Que fenómeno Esto es un milagro Un milagro Bueno, pues vamos a usar nuestra última Mariposa de llamas Esperemos que Que valga para algo Y estoy Acojonado con la Aquí resucita todo Vamos a dar un poco de Le pillamos por la espalda Y hay unas bonitas estocadas Perfecto Perfecto Esta no se puede romper Si se puede romper Son como las de Y aquí En principio Nos podemos tirar Pero bueno Ya llegará otro momento Donde nos tiremos Ah no Hay que tirarse ya Pues Hay como Hay fuego ahí debajo ¿No? Por lo menos hay iluminación Oh oh Mala pinta tiene eso ¿No? A las odiosas Estatuas estas Y aquí han muerto Millones de seres Vale Uno menos La verdad es que el arma que llevamos Es malísima Para Para esta zona Y aquí no puedo saltar Bicho brillante Eso tiene pinta de iluminar Petrifican Estas Estatuas Debe ser la armadura Que me está protegiendo Mucho Si no No entiendo Como Como no he sido Petrificado ya Y este es venenoso Me fastidia Cuando el estoque Comienza a fallar Que me va a envenenar Ah Uf Menos mal Que no me petrifiquen Sobre todo Bueno y aquí Que no me maten Vale Fantástico Que no me petrifa Bueno Porracito por aquí Porracito por allá Escupitajos Miles Y por aquí parece la La salida Quizás no debería haberme curado tan rápido Y hay que ver un boss Un boss, por fin Quiero luchar contra un boss Bueno, ¿a quién se le ha ocurrido La genialidad de venirme aquí? A mí Bueno, le estoy cogiendo un poco el truco al esto que me está gustando Encantado Mola mazo Como se suele decir vulgarmente La leche, gusanos de estos No eran muy chungos Pero Pero primero me tendré que cargar a A estos cabronías Como diría Mascaman Bueno Aquí me estoy hinchando A dar golpecillos por la espalda Hinchacetes en el culo Y no me creo que no haya No haber ningún atajillo por aquí ¿Venía aquí un objeto o algo? No Al gusano este Salvo que le hayan cambiado la inteligencia artificial Se mataba así No la han cambiado Estoy siendo igual de tontín Y aquí ¿Qué hay en ese Bujero? Como dicen ¿Qué? Jalavera seductora Bueno amigos Sin dilatarme mucho Me voy a meter aquí A ver si es un boss Por fin O sigue siendo otra zona ¡Oh! Un triple boss Un triple boss Con lo que a mí me gustan Con un arco Y un estoque Como yo Pero ¿Me persigue Javier la roca O es un espejismo? Vale Le quitamos un huevo a ese Es el objetivo a seguir Me he quedado acorralado Cagada máxima Por ahí no No tengo para curarme Por aquí tampoco A buenas horas Mangas verdes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que ir a la noche